¡Suscríbete al canal! 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 en el proceso interno del 20, fue líder juvenil a través de la UAS en Santo Domingo Norte, un joven ingeniero con grandes datas, profesor de la UAS, el joven se llama Junior Martínez, ha salido con un grupo de jóvenes montadores de proyectos políticos, porque hay que decir las cosas como son, esos grupos de jóvenes que están en el entorno de esa candidatura generacional por el PRM, ese grupo de jóvenes generacional con liderazgo, sobre todo con transparencia política, señores, y con la parte más importante que en política se tiene, juventud, en Santo Domingo Norte, el 47% de los electores son mujeres jóvenes y el 65% son jóvenes en completo, o sea que si montan una candidatura generacional, el joven Junior Martínez tiene muchas condiciones de dar dolores de cabeza en Santo Domingo Norte. En la circuncrición número 5, Los Alcarrizos, vemos también a nivel del PLD a David Minaya caminando, él está con su candidatura de Margarita, pero también está montando su candidatura alcalde, vemos a un joven como Caraballito montando su diputación, Leñita, un grupo de dirigentes, todo el mundo montando sus candidaturas en Santo Domingo Este por igual. Caraballito es del PRM. Señores, lo que quiero decir es que ya en el 2022, abril del 2022, se está montando candidaturas en toda la geografía nacional, donde el PRM perdió la alcaldía, se están montando figuras de esa demarcación. También se dice que Gloria Reyes tenía una candidatura como asenadora de la provincia, y algo así me rumore. Se está rumoreando eso, también hay rumores. Pero también decía que Adolfo Pérez de León, el de Promesa y Cal, también estaba aspirando a esa misma posición. O sea, si hay muchos rumores, realmente tenemos que ver y conocer, y seguir observando para ver cómo se va organizando el cuerpo de la guerra, porque en este proceso que viene, va a ser un proceso, señores, de muchos casos. Primero, los que están aspirando y tienen una posición institucional van a ser los focos de corrupción. Y los que están hacia afuera y vienen con un amiguito que le está dando dinero, va a ser observado por el tema del lavado de activos. O sea, que esta campaña hay que estar más rayita que nunca, porque de un lado o de otro van a estar celosos. También podemos observar que hay coaliciones de partido político que en algunos municipios ya se han ido organizando. Y la pregunta incógnita sería, hermano Juan, ¿esos acuerdos políticos serán a favor del gobierno central o en contra? Bueno, esos acuerdos ahora mismo mayormente se están gestando con el fin de sacar al presidente Luis Abinader y al PRM del poder. Los acuerdos que se hicieron en el pasado proceso electoral fueron a favor del presidente, pero la mayoría de los partidos aliados ahora están en una alianza en torno a lo que es la fuerza del pueblo, donde obviamente el candidato por el partido a la presidencia lo será el expresidente Leónel Fernández. Ahí no hay mucho que buscar en la fuerza del pueblo, todos sabemos hacia dónde van, hacia dónde corren las aguas. Entonces, Leónel, que siempre ha sido una persona estratégica con respecto a lo que son las alianzas, y sabe que con alianzas es que el país ha salido a buen camino, alianzas históricas que se han realizado en los procesos de años 80, 90, que han dado el poder a los partidos que se han organizado de esa manera. Leónel ganó en su primer proceso de esa forma también, y en todos los demás procesos lo ha hecho de la misma manera, y estamos en alianza. Ya suenan alianzas, suenan, ¿verdad? No están confirmadas aún. Entre la fuerza del pueblo... Le voy a decir algo, que al partido de gobierno le tienen los ojos. ¿Viste para dónde iban los diputados a aprobar la ley constitucional? La cosa está buena, Yelly, con respecto a la política de nuestro país. Así mismo. Nos están aumentando los impuestos, pero nos vamos a dejar ir solos. Nos vamos a dejar ir solos, pero señores. Así mismo. Gracias por no responder ni a Juan y no entrar en tema. Que tengan que ver conmigo. Si hay algunos han dicho que tenemos las condiciones, le agradecemos la valoración que tienen con nosotros. Nosotros en su momento vamos a seguir escuchando, porque hasta el día de hoy seguimos escuchando sus opciones. No hemos definido nada, si estaremos en alguna candidatura, ni tampoco si no vamos a ningún partido político. Nos hemos seguido en nuestros proyectos personales, con el movimiento Renova TRD. Señores, nos vemos este miércoles con el invitado Fernando Lagares, quien es el hijo de Edgar Félix, el director de comedores económico. Fernando Lagares también aspira a liderar la juventud del Partido Revolucionario Moderno. Así que el contrincante de mi hermano Wellington es Fernando Lagares. Este miércoles estará toda una hora con nosotros y estará debatiendo que por qué tienen que apostar a una juventud del sector externo. En el proceso pasado el trabajo en el sector externo y ahora quiere estar en la parte institucional de esa organización política. Señores, no me puedo oír sin decirle que como cada lunes y miércoles estamos bella y hermosa gracias a Sureli Fashion 2323 en todas sus redes sociales. Si desean pasar por su local, pueden ir a la calle Marco del Rosario, número 204 en Santo Domingo Este. Si le interesa ver la gama de productos, marcas, sobre todo las variedades de intendencia, traje de baño ahora para Semana Santa, pueden entrar a sus redes sociales como Sureli Fashion 2323. Si desean regalarle algo a su esposo o a su niño, Sureli Men y Sureli Girl. Para todas las variedades y las mejores marcas, sigan a Sureli Fashion. Señores, nos vemos el próximo miércoles como cada día de 6 a 7 en Neutral FM. Nos vemos en One. Un placer y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a todos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!